hey qué tal parcio y parceras sean bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno parceritos en esta ocasión voy a aclarar un poco mejor cómo se usa el casco heroico sin estar en heroico como pueden ver estoy en diamante 3 y pues bueno para los que no sepan el casco solo se puede comprar cuando tú hayas llegado a heroico y cuando estés en heroico es que lo puedes equipar si llegas a bajar de hoy con no lo vas a poder volver a usar aquí en ese momento pues ya tengo hecho el book lo tengo puesto en clave vamos a poner este personaje que es a que no le tengo casco en el casco puesto y voy a intentar ponérselo dice se desbloquea al ser heroico así que pues dice que no se puede equipar sin estar en esa liga tengan claro eso sí o sí tienen que haber llegado heroico lo que pasa al hacer este book es que puedes bueno no quiero usar el casco sin estar en heroico para que piensen que no es heroico así que pues uno que hace hace este boca y pues ya se los puedo enseñar los voy a enseñar que pues si lo tengo vamos a coger a miguel que lo tengo pues en ese personaje y vean parcitos tengo equipado el casco importante si ustedes no deben quitar el casco una vez lo hayan hecho si quieren pueden cambiar la ropa pueden cambiar el pantalón los zapatos pero igualmente que va a seguir con la misma ropa les va a mostrarles que aclaran todas las cosas que siente pensando que uso lulu box no tengo muy claro que es esa aplicación pero pero no sólo luego que simplemente es un book que vean parceritos tengo puesto cambie la ropa pero cuando vuelva a entrar a free lo que va a pasar es que me va a poner la ropa que elegí desde que bajé de heroico o sea ya les explico mejor cómo es el book y pues para que vean parceritos que es verdad que si funciona y que pues lo pueden usar sin estar en heroico claramente tienen que haber llegado a heroico es que mucha gente no ha tenido claro eso y pues se la pasa diciendo ay pero es que sin estar en heroico lo puedo usar que no sé qué que lo hablan o si yo si tienes que llegar a heroico o haber llegado también vamos a iniciar una partida para que vean que se sigue teniendo en o sea dentro del juego mucha gente pues dijo en el primer vídeo que explique esto que pues que porque no inició una partida que no sé que que porque apenas inicié partida me lo van a quitar y no parceritos para que tengo puesto el casco y pues bueno simplemente vamos a entrar y salir lo que ustedes deben hacer parceritos es que cuando estén en heroico para decir a todos los personajes que quieran con 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 el casco heroico y una ropa que ustedes les guste por ejemplo me gusta el paquete miguel sí que pues el paquete miguel unos tenis nike ahí y pues el casco heroico y eso siempre va a estar vestido así o sea si yo quiero cambiar de ropa pues no simplemente va a seguir bugeado a seguir bugeado a menos que quite el casco una vez que quite el casco sí sí que una vez que quita el casco si va a poder cambiar de ropa y va a ser permanente el cambio pero va a perder el casco así que bueno parcer y todos vean que efectivamente dentro de la partida se ve el casco ya me va a morir y vamos a regresar para que vean que aún sigo voy a seguir teniendo el casco también les voy a explicar que lo que no deben hacer parceritos importantísimo nunca vayan a hacer esto pero sigo teniendo el casco vamos a elegir a adam y vamos a quitarle el casco si bien parceritos ya le quité el casco y pero vamos a intentar volver a equipar y no parceritos no 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 lo puedo volver a poner a menos que vuelva a subir heroico vamos a salirnos y volver a entrar para que vean que pues no uso ninguna aplicación ni ningún truco ninguna trampa simplemente es ese book que cuando ustedes estén en heroico visten a todos los personajes con el casco y con la ropa que más les guste a ustedes y cuando bajen van a estar así buggeados para siempre así que bueno vean parceritos efectivamente me quitaron el casco no lo puedo volver aquí para menos que vuelva a subir heroico que pues de pronto lo haga de pronto es que es complicado parceritos mantenerse en heroico mientras que uno está grabando partidas uno anda con mucho lag a grabar y pues trata de sacar partidas muy épicas entonces pues se van solo contra escuadra dudo contra escuadra cayendo en las partes más calientes y bueno pierde muchas partidas sigue pues por eso hago esto parceritos para que la gente siga pensando que soy heroico sin estar en heroico aclaro otra cosa parceritos y es que esto solo solo funciona en el transcurso de la temporada cuando se reinicie la temporada nos van a quitar el casco así que pues traten de subir lo más rápido heroico al principio la temporada y después si se dedican a jugar a lo verga con el casco puesto claramente no como ven parceritos como les dije pueden cambiar la ropa y todo lo que quieran pero al final de cuentas siempre van a tener la misma ropa siempre va a estar bulla la misma ropa yo en este caso pues se lo tengo puesto a lo que es a miguel paloma lo que viene siendo cla y andrew pero pues andrew ya no lo tengo puesto porque ahí en directo pues lo quitamos y ya no lo podemos volver a equipar a menos que subamos otra vez a heroico pero me quedan estos tres todavía para hacer pensar a la gente que soy heroico así que bueno parceritos les recomiendo que lo intenten que lo prueben es como algo así como de que se impone un poquito de respeto se podría decir sí como de como de miedo porque se maneja heroico a pesar de que no seas heroico así que bueno parceritos hasta aquí el vídeo espero les haya gustado espero que haya quedado todo claro si eres nuevo en el canal suscríbete y activa la campanita pues para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo también a los suscriptores viejos les agradecería si activan la campanita porque me hago cuenta que que pues mi vídeo los ven más personas de afuera que pues mis propios suscriptores así que bueno tras por ver el vídeo nos vemos en un próximo vídeo a ti o por cierto que te dejo mi otro canal te agradecería si vas y te suscribes sin nada más que decir fin suscríbete